En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Administración Departamental de Arauca, al parecer a partir del 12 de diciembre del presente año, convocarán a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para el estudio de algunos proyectos. Hay unos proyectos que se están revisando por parte de las diferentes secretarías con el fin de ajustar y dejar prácticamente algunos temas claros. Por eso, pues, creemos que en el transcurso de la semana, el señor gobernador puede estar haciendo la convocatoria a extras a la Asamblea Departamental. Hay proyectos que tienen que ver con donaciones a los municipios, donaciones a las diferentes entidades que, pues, obviamente, tiene que dejarse solucionado y otros temas de unos proyectos que están ajustando otras secretarías. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que estas serían las últimas sesiones extraordinarias de este gobierno. Sí, claro, ya por el tiempo no da para más. Sería esta convocatoria, vuelvo a reitero, es una cuestión extraordinaria con el fin de ajustar algunos temas y no dejarle cosas inconclusas al próximo gobierno. También en los proyectos que presentará la Administración Departamental a la Asamblea, se encuentran algunas donaciones de algunos terrenos a municipios. Gracias por ver el video.